La nueva división aerotransportada de la policía pone a salta a la vanguardia en materia de seguridad. Inicialmente contará con un helicóptero Bell 407 con herramientas tecnológicas de última generación y cámaras de seguridad. Son cinco provincias las que cuentan con este nuevo sistema de seguridad y estamos a la vanguardia en este sentido. El IPB llama a licitación para construir 336 viviendas en el interior provincial. El 19 de julio se conocerán las ofertas económicas. Saenz verificó el avance de la construcción de viviendas en el carril. Se trata de 12 dúplex. Genera 16 puestos de trabajo directos. Rosario de la Frontera finalizó la construcción del nuevo edificio de nivel inicial de la Escuela Pachi Gorriti. Beneficiará a más de 300 estudiantes. Bikers salteños se consagraron campeones en el argentino de mountain bike en la última edición del campeonato nacional realizado en Catamarca.